El invierno arrancó oficialmente desde inicio de mayo y a pesar de la onda tropical de los últimos días, en buena parte del Pacífico y centro del país, predomina el temor de que se instale el fenómeno conocido como el niño, produciendo una temporada de sequía. Los gremios de ganaderos registran cerca de 900 reces muertas a nivel nacional por la falta de pastos. Álvaro Navarro estuvo en el departamento de Huaco, conversó con pequeños productores agropecuarios, con dirigentes gremiales y expertos en desarrollo sostenible y nos cuenta la historia. José Sequeira atiende con esmero a su vaca para no dejarla morir. Como 15 días de que se me cae, pero la levantamos todos los días, todos los días, tarde y mañana la levantamos con los mozos para que no se nos muera. Si la dejamos echada dos días, ya no se levanta, ya no se para. La res tiene hambre. Es temporada de vacas flacas en las zonas productivas de Nicaragua. No hay pastos. Pueden ver ustedes esa falda y ven que no han nacido el pasto. Si hasta ayer llovió, hasta ayer llovió, no había llovido. José habita en el Quebracho, municipio de Teustepe, en Boaco. Es una de las zonas más productivas del país en ganadería y lácteos, pero la falta de lluvias los tiene en aprietos. La falta de invierno ha venido a afectar tanto a ganaderos chiquitos como a grandes. De mis poquitas vacas que tengo, se me han muerto tres. Motivo por el cual es la falta de pasto. No tenemos recursos ya. ¿Dónde ir a meter el ganado? Más bien, creo yo, pues, esperar que el ganado se muera, pues. Ya no podemos alimentarlo, pues. Es bastante crítica. Los niveles de lluvia es que han caído tres, cuatro aguas, lo más. Entonces, las reservas de alimento ya prácticamente se están acabando y eso, pues, nos pone en una situación bien incómoda. La escasez de agua es culpa del fenómeno natural conocido como el niño. El niño significa sequía prácticamente. Entonces, la escasez de agua, que no se distribuye también de una manera equitativa en todo el país o que no cae lo suficiente, tiene la consecuencia de que no va a tener acceso a agua en los cultivos agrícolas y, por lo tanto, el crecimiento vegetativo de la planta no va a ser lo más normal. La productividad de los cultivos, los rendimientos de los cultivos se bajan entre un 20% hasta un 50% usualmente como consecuencia de la falta de lluvia o lo irregular de las lluvias. En nuestras zonas, en Centroamérica, se entiende como la zona donde el niño se comporta de manera seco. O sea, es sequía. Aquí se entiende como que el niño, la evidencia que tenemos de un niño es que no llueve o que el verano es más fuerte, que el ciclo de primera, pues, es bien inestable y todavía puede ser afectado el ciclo de postrera. Las zonas más deficitarias que nosotros hemos monitoreado son el Pacífico Sur y la zona central. Incluso tenemos reportes de Matagalpa en los que, curiosamente, el régimen de precipitación es más o menos alto para estos primeros meses de invierno, pero ha habido déficit de casi el 70% de precipitación en algunas comunidades. Hay afectaciones por todos lados. Tenemos desde Nagarote, hemos tenido desde Malpaisillo, en Somotillo, en El Sauce, aquí en las zonas del norte, pues, lógicamente, como decía yo, en la parte de Madrid, en Macuelizo, allá en Ocotal, el mismo Ocotal, que ha habido bastante escasez de agua. En algunos municipios del departamento de Boaco es donde se registran las mayores afectaciones por la sequía. Aquí, los ganaderos estiman que desde que empezó la crisis, sus costos de producción se incrementaron. La alimentación suplementaria por cada res ronda los 600 córdobas, una afectación que impacta directamente en su economía y descapitaliza al sector, pero además amenaza con las estimaciones de crecimiento del país. Compramos la paca a 40 pesos. Compré 50 pacas y no fueron vistas para ese ganado. Mire, yo en estas bajitas son poquitas. Póngale 30. Yo he gastado 60.000 córdobas en gallinaza, solo en este verano. Por ejemplo, ahorita yo, de lo poco que estaba produciendo, estoy gastando más de 500 córdobas de lo que produzco para poderlo mantener y no dejarlas morir. La crisis que estamos viviendo ahora no recordamos verdaderamente que hemos tenido una crisis como esta. En la medida en que se prolonga el verano, también se agotan las reservas de pastos. Normalmente, nosotros los productores casi siempre nos alistamos, digamos, con comida hasta el 30 de mayo. Como había una prolongación del verano, las comidas se han venido agotando en cada uno de los productores. Los pastos de corte que siempre tenemos se han venido agotando. Acordémonos que la cascarilla de maní está más hacia la parte occidente. Lo que es la melaza está más hacia la parte occidente. Entonces, al estar, digamos, un poco más lejano de la comida, eso significa que los costos realmente se le incrementan más para la gente que está ubicado en aquella zona. No hay que comprar pastos. Aunque uno, por no dejar morir, la vaca, uno tiene que buscar de dónde esté el pasto para comprarlo y no hay. Siempre nosotros íbamos a la presa y guates, ahora ya no hay. Si es pasta, donde comprar en cebaco, si es que había habillas, pues ya se terminó. Como todos los ganaderos, estamos en la misma. Lo poco que se consigue, demasiado caro. Por ejemplo, lo que es la pollinaza, se ha puesto también un poco escaso porque todo el mundo estamos recurriendo a eso. Pero, ¿cuál es la preocupación más grande que hay todavía? Lo que nos va a pasar el próximo año. Si en caso no lloviera, va a haber problemas en el rebrote de pasto, porque en este momento no podemos estar comiendo lo poco que se está produciendo en los lugares donde está lloviendo. En las últimas semanas, 900 cabezas de ganado han muerto de hambre. Las sobrevivientes apenas producen la tercera parte de leche, quedarían en condiciones normales. Ha bajado como 5 litros por vaca. ¿Cuánto producí una vaca antes? Por ejemplo, ¿cuánto está produciendo ahora? 2 litros, 3 litros. De 8. Producción de leche no tenemos los que vivimos de la leche. Por ejemplo, ya lo de la leche también se usa para los trabajos de la finca y ya la mayoría de la gente no tiene ya, ha recortado mozos por falta de dinero. Más crisis porque hay, porque si no hay producción, más carestía en los alimentos. Ahora tengo que comprar la cuajada, el queso. En esta zona, la falta de lluvias también resulta letal para los cultivos, principalmente de maíz y frijoles. Isabel García es un pequeño productor de sorgo en San Lorenzo. Él se arriesgó a sembrar en seco, pero ahora tiene pocas esperanzas. Ahorita esta temporada, se sembraba y ya tuviera más grandecita, pero como no hay invierno, no hay nada que hacer. Todos somos los mismos, estamos esperando y esperando y nada se hace. Solo con las terras preparadas se han quedado, para estar esperando, pero no hay nada. En estos tiempos ya nosotros tenemos frijoleras buenísimas, ahora da lástima ir a los frijolás. Tengo tres manzanas sembradas. De las tres manzanas creo que, si Dios quiere, voy a cosechar para la comida, como les digo, porque tengo un frijol pequeño que está floreciendo ya, ¿y qué va a dar eso? Para los productores agropecuarios, lo peor está por venir. Porque si el ganadero sale afectado, pues lógicamente hay que haber una limitación en lo que es el empleo. Y si hablemos que hay limitación en el empleo, lógicamente que le vas a quitar capacidad económica a la gente en el campo para que pueda adquirir aquellos productos que son de necesidad. Vienen crisis duras, como dicen, días amargos, días tristes, porque sin esa alimentación alimentaria no sobrevive la familia, porque de allí vienen los gastos familiares. Y al no haber producción, dicen, mejor me voy a Costa Rica, porque ya estoy mandándole a mi familia y que coman ellos, estoy comiendo yo y comen ellos, y estoy aquí y los morimos de hambre todos. La ganadería generó el año pasado más de 150 mil empleos e inyectó al país unos 700 millones de dólares. Constituye cerca del 24% de las exportaciones de carne, lácteos y subproductos. La agricultura por su parte aportó el 21%, pero ninguno de los rubros recibe la atención que merecen. Desgraciadamente aquí no tenemos apoyo de nadie, peor de gobiernos municipales, ni gubernamentales, ni de McFord, ni de nada. Aquí no los visita nadie. Aquí cada quien se está rifando así solo, a como pueda. Nadie aquí nosotros no nos ven ni nos oyen. Aquí estamos nosotros olvidados. Hay que tomar medidas ya a lo inmediato, porque yo siempre he dicho que ahorita es preocupante la situación, que estamos en un invierno, entre comillas, pero va a ser más preocupante si llegamos sin prepararnos al próximo verano. Entonces ahí sí vas a ver la cantidad de animales muertos, la caída de la producción. El mercado te dice oferta y demanda. Cuando va a haber una muy poca oferta de producto, se te tiende a disparar el precio. Yo le he planteado, digamos, en el gabinete de producción, que el productor ganadero no está pidiendo que le regalen. Lo que está pidiendo es un poco de más apoyo. Lo está haciendo la alcaldía de Madrid. Y que de qué manera, muy sencillo, está proporcionándole cabezales para que lleven comida. De tal manera, digamos, que al productor se le esté poniendo su comida al precio de costo. Que sea el estado de alarma que predomina en gran parte de las zonas productivas, el gobierno, a través de sus voceros, minimiza las afectaciones. Porque la crisis la podría provocar una sequía real. En este momento lo que hemos tenido es una disminución de la lluvia, lo que le permite todavía al productor jugar con las épocas de siembra y le permite a Nicaragua como país jugar con la área y los territorios de siembra. Se nos ha mantenido de forma persistente el déficit de precipitaciones en la región pacífico y en la región central, norte del país, alrededor de todo el arco seco. Sin embargo, en toda la región de la ladera este y toda la costa atlántica, hemos tenido precipitaciones que están incluso por encima del 100% de la media histórica. Pero las proyecciones climáticas oficiales fueron opacadas por una declaración emitida por el Centro Meteorológico Mundial de las Naciones Unidas. La semana pasada advirtió que existe un 60% de probabilidad de que entre junio y agosto se instale plenamente un episodio de El Niño. Y esa probabilidad será de entre el 75 y 80% para el periodo de octubre a diciembre. La ONU agregó que el fenómeno cobrará máxima intensidad durante el cuarto trimestre y persistirá durante los primeros meses del 2015 para luego disiparse. Estamos más o menos contabilizando 10 meses consecutivos sin lluvia. Y los pronósticos dicen que la mayor implicancia del fenómeno se va a dar en postrera y apante para las zonas que siembran apante. Aún con esta advertencia, el gobierno y la dirigencia empresarial acordaron mantener las proyecciones de crecimiento planteadas a inicios de año. No nos podemos aventurar a estar cambiando cifras en este momento porque el invierno apenas está comenzando. Lo que tenemos que destacar es que hemos logrado validar, cruzar la información para este ciclo agrícola donde lo que van a estar ustedes escuchando cuando el presidente presente las cifras son cifras que han permitido tener una ya valoración. Yo me admiro pues que como dicen en los canales que van a aprovechar 4 millones de quintales pero fuera bueno que esa gente que no esté en la oficina que venga al campo para que mire la realidad de la situación que está viviendo el campesino. De pronto la información que está llegando a Managua está distorsionada y lo que debería de hacerse es salir al campo y confirmar si esa información que está llegando está correcta porque no creo de que solamente un grupo pequeño estemos diciendo una cosa y que Managua esté en la realidad. Nos preocupa porque viene el otro verano, ya lo tenemos cerquita, como dice, lo tenemos montado. Entonces estamos que no hayamos que hacer con el ganadito porque lo podemos mantener ahorita, estos cuatro meses, pero después lo viene el otro verano y las agarra flaca, ya no hay producción. Por lo pronto ganaderos y agricultores enfrentan grandes retos. Tienen que implementar medidas para recuperar rápido el forraje. Una medida rápida es que en este periodo de junio los ganaderos deberían de fertilizar sus pastos. Si estamos pensando que viene una canícula y que la canícula va a ser entre el mes de julio, agosto y quizás parte de septiembre, ese pasto no va a recuperar. Pero si este pasto ahorita, con lo poco que va a llover en el mes de junio, si nosotros lo fertilizamos, ese pasto va a crecer. Prácticas de cosecha de agua, de utilizar bien los recursos de agua verde y agua superficial o agua subterránea en el país, tendría siempre agua aún en momentos del verano y en momentos de sequía. Entonces, es una inversión que siempre paga. Y buscar cómo sembrar pastos resistentes a la sequía y buscar cómo hacer los silos y preparar silos y comidas para el ganado, para preparar pastos para lo que los espera. Eso es lo que dicen los agricultores y ganaderos que están dando la voz de alarma sobre el posible fenómeno del niño. Y el gobierno no debería minimizar esta advertencia porque una cosa es que llueva hoy por efecto de una onda tropical, pero si se instala el niño en los próximos meses, el país debe estar preparado desde ahora para enfrentar una crisis alimentaria. ¡Gracias!